Que hubo mi amor de mi corazón, como he estado en mi vida, como me le ha ido, como mi amor, como está desde el último video Bueno, ya sabes como es esto, arranquemos de una vez, Instagram en la cajita de descripción y suscríbase mi amor para que me motive Así, así yo sigo subiendo más videos, sígame en Instagram también para que me motive, así yo sigo haciendo contenido y todo eso Porque si no, que motivación tengo mi amor, ah, díganmelo usted, díganmelo usted Así que bueno, arranquemos de una vez Conozca mi amor su valor Sí, es que es obligatorio, tiene que hacerlo, no es así, no, no es opcional, ¿oyó? Porque mi amor, déjeme decirle que usted merece, sí, usted, todas las cosas buenas de la vida Que mi amor, simple, usted es una reina, usted es una diosa Y solo debe aceptar el amor y la positividad de su vida Nada más, cualquier otra cosa que le traiga tristeza y negatividad y demás Chao Sea valiente mi amor y nunca acepte caca de nadie, ¿ok? Diga lo que tenga en mente, no se lo guarde, no Y jamás en su vida se vaya a disculpar por ser una mujer fuerte Eso no Exprese su opinión mi amor sin miedo en una reunión, en el colegio, donde sea Hágale, hágale Dígale a su mejor amiga que es una pendeja por estar hablando con el imán que la lastima Si en algún momento mi amor, no sé, la hirieron o lo que sea, hágalo saber antes de que sea grave Y por favor, deje de pedir perdón todo el tiempo Nunca te disculpes por cómo te sientes mi amor Tus sentimientos son válidos mi vida Adiós negatividad Nunca más mi amor Déjeme mi amor ser la primera en decirle que no necesita eso en su vida Porque estás demasiado ocupada floreciendo mi amor Si alguien te hace sentir mal contigo misma o siempre baja tu vibra Y es una persona más ahí aquí en tu vida que ni siquiera es importante para ti ¡Pah! Corta Chao Suelta mi amor En serio vas a sentir como si te hubieran quitado un peso tremendo de encima Y eso también aplica a los pensamientos negativos sobre ti Y claramente está bueno tener días malos aquí y allá de vez en cuando Obvio A todos nos pasa en la vida Pero no dejes que un mal día se convierta en una mala semana O en un mal mes o en malos años Sí, años ¿Ok? Piensa positivo mi amor sobre usted misma Así que me hace el favor y se para al frente del espejo Y le dice a su yo del espejo cuánto la ama Y cuánto le agradece por atravesar esta vida loca Cada vez que te mires al espejo mi amor Mírate a los ojos y di voz alta Te amo Hazlo siempre que puedas Y no importa mi amor que al principio no te lo creas Que al principio pienses esto y lo otro No importa mi amor Con el tiempo se lo va a creer Lo importante es hacerlo y ya ¿Ok? Conozca sus límites mi amor Uff Uff Ser una mujer independiente Mi vida Significa Que tienes que entender y saber dónde te encuentras en la vida Y qué quieres De la vida Claramente Entonces mi amor Crear límites Saludables Hará que eso sea un millón de veces más fácil A ver los límites mi amor se establecen para que tú estés bien mentalmente y emocionalmente mi amor Que te dé como una seguridad y una estabilidad ¿Ok? Ya sea contigo misma, ya sea en tu relación, con tus amigos, con familiares, no importa Conocer tus límites, ceñirte a ellos, importantísimo Y no disculparte por ponerlos Te acercará mucho más a una mujer fuerte e independiente A esa que tú quieres ser mi amor Esto me vas a decir que es un cliché Pero es que es importantísimo Y tienes que saber lo que te hace feliz Encuentra tu pasión, algo que te apasione Prueba muchas cosas hasta encontrarla Esa pasión, esa cosa que te hace sentirte bien Eso que te hace sonreír Encuéntralo mi amor Y si puedes, hazlo todos los días Ahí estás a un paso más de llegar a ser una mujer fuerte e independiente Gane su propio dinero mi amor Sí, no sea una mantenida No Esta en mi opinión es uno de los tips más grandes que alguien me pudo dar sobre la tierra Y por eso yo se lo estoy dando a usted mi amor Cuando ganas tu propio dinero hay una sensación mi amor De logro Una sensación de poder y control Sobre ti y sobre tu vida mi amor Cuando estás ganando tu propia plata Tu propio dinerito Y no tienes que depender de nadie Para que te den o te hagan lo que tú quieras Porque usted misma puede darse y puede hacerse lo que usted quiera mi amor Si puedes mi amor Claramente si estás en la edad Si tienes la facilidad económica Bueno, todo eso Pero mi amor, si puede Váyase a vivir sola Intenta encontrar un lugar que puedas pagar Eso mi amor va a suponer un cambio muy drástico en tu independencia Pero así, vea Y es que no solo te sientes súper bien Así súper ruda, súper fuerte Por tener tu propio lugar Tus propias cosas Pagar tus facturas Con el trabajo que tú haces mi amor Y es que es la sensación y la idea Simplemente de tener algo que es tuyo Y solo tú Eso te da mucho poder mi amor Eso te da mucha fuerza Decora el lugar como quieras Si alquilaste un cuarto Decóralo como quieras Come cuando quieras Prepárate la comida que quieras Camina por la casa O por el apartamento O por la habitación Lo que sea Berenga Mi amor Tener un lugar Donde aterrizar Después de un día difícil Después de una semana difícil Mi amor Va a hacer tu vida mucho más agradable Y te va a hacer mucho más independiente Y mucho más fuerte Así es Mi amor Odiar tu cuerpo Nunca te va a llevar tan lejos Como amarlo Para ser la mujer fuerte e independiente Mi amor Porque tú quieres ser La que estás esperando encontrar Primero tienes que creer Que puedes serlo Porque si no lo crees No hay nada que hacer ahí Mi amor Tienes que cuidarte Física Mental Y emocionalmente Y esto también es el cliché Más grande del mundo Pero mi amor Coma bien y haga ejercicio Yo no le estoy diciendo Que se mate Pero muévase Mueva El traste del sofá Vaya a caminar Busque en YouTube Meditaciones de 5 minutos Si es que no tiene paciencia Para más Cuando se levante Todas las mañanas Que la primera palabra Que diga sea Gracias No sé Hágase una mascarilla Llame a alguien Y hable con alguien Que usted quiere Mi amor Ponga su canción favorita Y que suene 30 mil veces Si eso es lo que le gusta Bailen Calzones Si quiere Mi amor Hay tantas cosas Que son lindas Y divertidas Para cuidarte A ti misma Y divertirte Hay tantas Y tantas Que te ayudan A llegar a ser La mujer fuerte Independiente Que tú quieres ser Tan simple Mi amor Esto no va a ser fácil Yo no le voy a decir Que usted va a ser Una mujer fuerte Independiente En 10 segundos Porque sería la mentira Más grande Que le pueden estar diciendo Sobre la tierra Pero todo tiene que empezar Para usted Y por usted Mi amor Desde ahí Tome la decisión De una vez Y hágale Vamos para adelante Vamos que se puede Sí Así que mi amor Me da como un favor Y suscríbase a mi canal De una vez Para unirse A esta comunidad De mujeres Fuertes Porque aquí Todas somos fuertes Así es Así que hágale Suscríbase Motíveme Lo mismo en Instagram Por allá le espero Para que me siga también Para que me motive A seguir subiendo Cosas De contenido y todo Y le mando Besos gigantes Tchau Tchau